Hola amigos, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y hoy voy a hablaros de mi familia. Mi familia es una familia muy grande y muy plural. No todos pensamos lo mismo, no todos creemos en lo mismo, no todos nos hacen gracia las mismas cosas, no todos tenemos las mismas ideas políticas, pero hay algo que nos une, que es el cariño, el amor y los lazos de la sangre. Y eso hace que nos respetemos, que nos queramos y que podamos convivir juntos con cierta normalidad. Pues bien, en la iglesia pasa a veces una cosa semejante a lo que ocurre en las familias. Si es verdad que muchas veces oímos, yo no quiero pertenecer a la iglesia porque la iglesia bla 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 bla. No me siento nada identificado con la iglesia porque en la iglesia hay personas que bla 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 bla. Si yo tuviera que ser una persona que representase a la iglesia, entonces bla 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 bla. Pero digo, todos en el fondo pertenecemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados y porque queremos seguir a Jesús. Es decir, nos unen unos lazos de hermanos, todos somos hermanos en Jesús, y nos unen unos lazos de amor y de seguimiento a ese Jesús que además se encarna en todos nuestros hermanos. Y esto hace más fácil que a veces cuando vemos situaciones que no nos gustan, pensemos, no me gusta, vale, pero es la iglesia. Yo pertenezco a ella y no voy a dejar de pertenecer a ella por un fallo de gente humana. Como tampoco me gustaría que hubiera gente que viéndome a mí, mis ejemplos incoherentes de cristiano, dijera, quiero dejar de ser de la iglesia. ¿Por qué? Por lo que hace este jesuita Dani Cuesta. No, creo que en la iglesia caben en el fondo muchos tipos de personas, igual que en las familias, siempre que se tenga fe en Jesús. Fijaos la cantidad de sensibilidades que existen en la iglesia. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en la manera de vestir de unos y de otros, en la manera de celebrar la Eucaristía con un acento, con un tipo de música, en la manera de vivir y encarnar la espiritualidad, pensad, la espiritualidad ignaciana, espiritualidad franciscana, espiritualidad carmelitana. Todos vivimos el mismo evangelio, pero cada uno le pone un acento particular, como en las familias. Todos nos sentimos de la misma familia, pero cada uno encarna a la familia de una manera particular. Pues bien, creo que lo importante sería que todos reafirmáramos nuestra presencia en la iglesia, ¿por qué? Por Jesús, y no tanto por la gente. Y que cada uno de nosotros intentara construir la iglesia desde su vida, desde su propia persona. No tanto fijándose en lo que no nos gusta de otros, sino fijándonos en lo que no nos gusta de nosotros para cambiarlo y hacer así que la iglesia mejore. Seguro que así la imagen de la iglesia cambiaría y seguro que así el reino de Dios sería una realidad mucho más presente en el mundo. ¡Gracias!